Bueno, pues ahora estamos solos, ¿eh? Sí. Es que por la mañana el problema es que los edificios del frente, como son claros, cuando da el sol reflejan muchísimo. Ya. No se ve nada. Ha llegado. Joder, he caído aquí. Este es el solemne deber para el que naciste. Defender la democracia, a cualquier precio. Granadas, tal, tal. Armas de apoyo en camino. Felicitando armas de apoyo dando mochila táctica. Tengo que quitar lo de que se me seleccione el arma que acabo de coger. Vale, listo. Muy bien. Vale, luego... A ver, ¿cuándo...? Vale, aquí tenemos uno, Leo. Señalizando mapa, suroeste. Hay un bicho gordo, ¿eh? Me he cambiado la capa también todo. ¿Sí? Bueno, hay muchos gordos, ¿eh? Vale, espera, espera. Déjame que desde aquí voy a intentar con el lanzaganadas reventárselo, ¿vale? Tres, dos, uno. Salto. Vale, listo. Vámonos. Cuidado que en la retaguardia hay bichos. Cuidado que en la retaguardia hay bichos. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, te recupero. Me ha matado el gordo. Mierda. Vale, te voy a tirar por aquí detrás. Tres. Tenía un bicho gordo por delante y un bicho gordo por delante. Sí, sí, lo que te he dicho, que... Vale, yo diría de ir ahora... Ahí. No. De ir... Aquí. Cuidado, que vienen por detrás. Que siguen viniendo por detrás. Vale, voy a tirar una granada. Vale, huye, 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 huye. ¡Guau! Yo cuando eso salto... ¡Oh, mierda, mierda, mierda! Joder. Me va a costar esta, ¿eh? ¿Los dos? Vale. Bueno. Eh... Lo que pasa es que yo no tengo ametralladora. Bueno, y si vamos a por ella... Venga. Pero espera, espera, espera. Que hay enemigos. Espérate, espérate. Vale, ya estoy aquí con tu higo. Me gusta el sabor de la... Mira, cuidado, detrás. De algún sitio me han echado vómito... No, no, no. Esos son pequeñitos, son pequeñitos. Vale, vale. Me ha quedado un bicho gordo. Mierda. Te estoy viendo, siempre te estoy viendo. Cargador batido. Vale, bien, 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 bien. Me lo cargué. Vale, vamos para allá, para el otro nido. Hay un tío más, ¿eh? Todavía. Vale, buena, buena, buena. Vamos para aquí detrás. Oye, déjame que pille aquí la munición. Vale. Bueno. Aquí había un montón de masacre, ¿eh? Había aquí antes una caja de masacre. Aquí hay munición, ¿eh? Aquí hay una cosa de... Aquí hay una cosa de... Tengo una... Aquí hay una caja de estas que decían. Aquí hay munición si quieres, ¿eh? Y curas y todo, ¿eh? Si quieres. Medalla. La leal, ¿cómo es? La leal es muy buena. Ah, he cubierto. ¿No creo que la detalladora? No lo sé. Yo no la he probado. Pero he visto por ahí... ¡MUSIA! Uy, que estruido. Eh... Vale, crédito de super tierra. Uh, muchos créditos de super tierra. Fantástico. Eh... He leído por ahí que es buena. Pero yo no la tengo, ¿eh? Es el siguiente que me quiero comprar. Vale, bien, bien, bien. Pero esa meteora mata mucho, ¿eh? Ah, mira, ya está. Ya se ha replegado. Vale, por arriba. Más bichos. Espera un momento. Voy a hacer una cosa. Están quitando apoyo aéreo. Espera, espera. Ah, es buena. Bueno, Nacho. Es la verdad. Les habrá debilitado, supongo yo, ¿no? Pero... Pues vienen tres, ¿eh? ¿Están muertos? No. Ahora sí. Vale, venga, vamos. ¿Aquí hay algo de granadas o algo? Para recargar granadas. Cuidado que hay bichos por ahí. Listo. Cuidado. 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 Vamos, vamos. ¡Uf! ¡Explosión! Vale. Me tienes que revivir, ¿eh? Vale. Solicitud aprobada. Se han lanzado los refuerzos. Bienvenido. Vale, vuelvo. No se ha reventado esto, ¿no? Mira, aquí abajo hay de... Hay munición, Hop. Aquí hay un montón de munición, Hop. Muestra psicosis y steams. Voy. Cupero otra vez mis... Vale, voy porque me hacen falta... Me hacen falta munición. Vale, yo... De esas de reventar. No, no puedo... No puedo coger. No puedo coger. Ya está. Ah, vale. Coño, no. Que tengo el mapa puesto. Vale, espera, que reviento esto. Está cubierto. Me gusta lanzarme. Voy a lanzar, pues no lo quiero. Dicen que son armas buenas, pero... Mis que esa no me acaba de usar mucho. Vale, aquí hay nido... Por ahí atrás. Nido gordo hay aquí, eh. Ostras, mierda. Vale. Vale, me he agachado. ¿Hay muchos bichos o qué? De momento no, pero... Hay gente para por disparar. Mira, hay un gordo. Espera, espera. No hagas nada. Colmeno de bichos atistada. Preparaos para exterminar. Vale, anda con lo que quieras. Creo que he reventado. Me ha metido dentro. O sea... Cuidado. Me persigue. A ver si me puedes proteger a esos. Vale, dos. Me falta. ¡Oh, mierda, mierda, mierda! Cuidado, que vienen por el retaguardia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más muerto. Uf, vea, te juro. Me ha venido uno por detrás. No lo he visto. ¿Quieres ver? ¡Pues toma una libertad! Corre, huye, 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 corre. Ayuda, 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 ayuda. Sí, voy, voy, voy. Es que justo estaba recargando. Me has pillado sin balas. Mira, sin balas otra vez. Hay que cargarse a la grande antes de que llame a más. Vale. ¿Queda alguien por aquí? No están todos ya. Vale, ahí estaba el tocho. ¿Ahí dónde? Por aquí delante. Espira. Me cago en la leche. Ya me ha dado. Vale, hay que reventar el agujero ese. El último que queda. Vale, ya está. Vale, vamos aquí. Porque vamos un poquito justos, ¿o qué? Vale. Vamos un pelín justos, ¿no? Vamos a intentar ir a la misión y luego ya el tiempo que nos quede, ¿no? Objetivo secundario cerca nos ha dicho, ¿eh? No sé cuál ha sido. Vale, aquí hay un montón de gente, ¿eh? Nada. Nada en la recámara. Mierda. Solicitando a un águila. Vale. Bueno, creo que solamente ha quedado uno libre. Ha quedado uno más. Oh, un tocho, un tocho. Cuidado, un tocho. Cuidado a la derecha, derecha. Aquí viene el gordo de veneno. Me estoy cayendo rodando por la montaña. Vienen por detrás, vienen por detrás. ¿Por detrás mío o detrás tuyo? No sé. Vale, los veo, los veo así por detrás tuyo, por detrás tuyo. Vale, vale. Voy a tirar yo también algún sentinela. Voy a tirar un sentinela por delante. No es verdad, que se me ha cancelado. P embarazos de este. Vale, nos quedamos aquí. Enviando sentinela. Mierda. Vale, seguimos subiendo para arriba. Sí, vamos a subir para abajo. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Reunir discos duros Reunir discos duros Por tanto habrá que encontrar cosas, sigo yo Joder, pero sí No tengo ni idea De momento lo único que he visto ha sido Bichos Interactuar No, esto no es nada Vale Recoger disco duro es ese de Fone Yo he hecho algo aquí en la terminal esta Descargando, espera A lo mejor está descargando aquí Expulsar discos duros, sí, está ahí Vale, fantástico Se ha expulsado ahí abajo Vaya Que sistema más raro, ¿no? Paquete adquirido Vale, 27 minutos, ya tenemos tiempo ¿Y esto dónde lo llevo? Ahora tenemos que ir al otro punto, entiendo Tenemos que ir Al transmisor de comunicadores ¿Y dónde está eso? Aquí no es Tenemos una de... Ah, mira, tienes tú ahí Tenemos una de tener la... La emisión ilegal, ¿eh? Pero yo... Transportéis... Al transmisor de comunicaciones Vale, ¿y dónde está eso? Como no sea esto... Pero eso no creo que sea Ah, no, no, debe ser este Aquí, debe ser aquí, ¿no? Este Subir datos por transmisión local Supongo que será ahí Vamos a probar ahí Lo vamos a arriesgar Yo no puedo disparar Mientras he puesto, ¿eh? Vale, no pasa nada Ya te protejo yo ¿Tú 20? Te protejo yo Lo puedes dejar, ¿eh? Cuando eso Cuidado Suena a tocho por aquí, ¿eh? Vamos a ir un poco más hacia la derecha Vale Vale Corre que vienen bichos Última recarga Brecha que suena el de bichos Recargando Vale, vamos a intentar evitar Vale, tú no mires atrás, ¿vale? Tú vete hacia delante Y no mires atrás Me da mal espera que me digas eso Tú no mires atrás He encontrado algo Vale, parece que los hemos perdido Ya muestras Aquí hay jornadas Si quieres, ¿eh? Vale, vamos Paquete Paquete adquirido Vale, creo que tenemos que ir adelante, ¿vale? Ahí a la izquierda hay nitos Sí Sí Lo veo, lo veo Vamos a intentar pasar unificamente todo Vamos a intentar ir directamente a Aquí Por aquí quizá podemos subir, ¿eh? Sí, mira ¿No? No, tengo el paquete Vamos a ver Bueno Por detrás Por detrás Déjalo Déjalo paquete en algún sitio Que no me dejas soltarlos Sí Tú pusa el 1 o el 2 El de las armas Vale Me han matado Ya, ya, ya Tranquilo, tranquilo Ahora viene Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Tienen la pata izquierda Hay que disparar al de arriba Vale, sin munición Ya voy a tirar una granada Cuidado Que nos va a rodear por la derecha Cuidado por la derecha, Leo Joder, es que Recargando Vale Aquí era un disparo disco duro Que estaba por aquí Vale Vale Píllalo Píllalo Ah, vale Allí hay que llevar ¿Dónde hay que llevarlo? Aquí Me sale marcado Con la teita Que veo Vale Vale Aquí había un bicho Vale, buena Vamos a reabastecer Pidiendo suministros La tercera Anda Ahí vamos a ir Toma Una mochila de suministros para ti Recargando Recargando Vale ¿Qué hacemos? ¿Cuánto nos queda? 20 minutos Por aquí yo no hay nada que hacer Vamos aquí ¿Eh? Ah, todavía no está Vale, vale Hay que linearlas Aquella Bueno, aquí también hay otra No, está ahí arriba Está ahí arriba Es aquella parabólica Vale, voy yo a aquella parabólica ¿Vale? Hay un ruidito A ti te tendrá que indicar cosas ¿Vale? Mira, una brecha Me he metido aquí en el Bueno, bueno, bueno Me he metido aquí en el agua Y no me podía mover Más como ácida o algo Vale, voy para allá Creo que es aquella Pues que está lejísimos Esto no sé si se generan proceduralmente O no Los escenarios Vale Estás en el terminal, ¿no? Sí Vale, pues ahora tú me tienes que decir Ir hacia el sentido del horario Más Ahí Ahí Ya está transmitiendo Los paquetes de datos Vale Bicho Sí, pero era un cadáver de bicho No está muerto ya Buah Hay uno pequeño Pero está lleno de La libertad Vence de nuevo Necesitamos ir a este Y nos Nos cuidamos, ¿o qué? Necesitamos hacer Visión secundaria Y nos vamos Vale Ahí hay bichos A la izquierda Ya, ya Están en un nido Yo creo que si pasamos de ellos No los verán Oh, aquí a la izquierda Hay Izquierda y esto Leo Una señal Y delante también hay Una señal Delante también hay, ¿eh? ¿Sí? ¿Puedes ir tú allí? Siendo seguro, vale Pues tú vete a esa y yo voy a esta Nos juntamos ahora Bueno, si yo estoy yendo a la dirección que hay que ir Vale Recargando La, 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 la Lealba Es la arma No, pero no la quiero cambiar No me interesa cambiar Aquí hay algo Bichas de solos Un bicho aquí Y aquí también Una caja de Curas Y munición Eso es justo Vale Hay granadas también No sé si necesitas nada Para recargar Bueno Bueno, tenemos que ir al otro lado del lago este, Leo Qué mierda Jolín Nada, es así Curas sí que necesito Porque acabo de usar una y Tenía tres Granadas, ¿no? Granadas tenemos suficientes Vale, vámonos Vale, me falta quedarnos ahí Cuidado Si eres este, pues toma una libertad Vale, esto Vale, me venía uno de estos, pero lo hemos aniquilado 15 minutos, ¿eh? ¿Qué es lo que hay que hacer? Destruye el edificio, creo Quedo por la retaguardia Que he escuchado un bicho antes por ahí ¿Le haces una granada? Está muerto Destruir qué edificios Pues hay que destruir alguno de estos A ver ¿Qué pone? Aquí Aquí no hay que detener misión ilegal Ya está Vale, vienen gordos Lanzando granadas Cuidado Cuidado Cuidado, me granza Cuidado, a ver que vienen, ¿eh? Bien, bien Sin munición Recargando Listo, vámonos Vale, por aquí nos podemos Por aquí, por la derecha Por aquí, por la derecha Por la derecha es la izquierda, ¿sabes? Vale Vámonos, vámonos Vámonos Vamos para la retaguardia Retaguardia Vamos para la retaguardia Retrocede, retrocede Que te protejo yo Vale, sin munición Retrocede, retrocede Mira, ¿esta es la misión secundaria o no? Cuidado, cara contra nosotros Vale, nos quedan 12 minutos Vamos a extraer ya Venga, extraemos Hacia arriba Tengo dos minutos para que se me recuperen los barrios Vamos Dos minutos Yo tengo dos centinelas No te preocupes Voy a la izquierda Derecha Me encanta eso De la izquierda y de la derecha, ¿eh? Lo tenemos dominadísimo Cuidado por detrás, por detrás, Leo Corre, corre, corre Por detrás Vale Nos van a perseguir, ¿o tú crees? No, no, no Están atrás Yo creo que se paran ya Sí, con una armadura pesada No hubiéramos podido escapar Con esta media Pues más o menos hemos podido Y con una ligera Hubiera sido más fácil Venga Vale, no sé por dónde pueden venir Pero Mira, aquí más muestras Yo he tirado uno ahí Como nos han venido desde ahí He puesto uno ahí Vale Voy a colocar también otro aquí Por si acaso Parece que viene por donde está el mío O sea, que pon también alguno Por la zona esta Solicitando un centinela Por ahí o por ese lado Solicitando un centinela Sí, por ese lado ya tengo otro Tiempo estimado Menos un minuto y 30 segundos Solicitando mochila táxica Muerto, muerto, muerto Solicitando refuerzos Pilla el resto que tengo Mi cadáver Espera, espera Que hay bichos ahora No puedo acercarme Vale He pillado ya las Mira, aquí tiene la mochila suministros, eh Leo, aquí ¿Dónde? Ah Y aquí hay otra, eh Por aquí bichos Por aquí bichos Por aquí bichos Estoy por este lado yo Cuidado que te viene un bicho pequeño Sin munición Tiempo estimado menos 30 segundos Cargador vacío Mierda Eso es para recogerse Nuevo cargador Tiempo estimado menos 30 segundos Ayuda, 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 ayuda Vale, vale, bájate aquí abajo, bájate aquí abajo. Cuidado con el Gatlin, eh. Vale, 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 ya podemos subir ya, podemos subir ya. El Gatlin este nos ha salvado la vida, eh. Sí, la verdad. Venga, muere, venga, va, te empieza ya. La democracia prevalece de nuevo. Bueno, está mal, a ver cuánto hemos extraído. Vale, los principales. En los dos zonas hemos hecho uno, el otro era el que estaba ahí. Los puestos de avanzada no creo que hayamos destruido muchos. Bueno, dos y uno, bueno. No está mal. Creo que podíamos haber hecho incluso el objetivo secundario, eh. Ya. Visto lo visto. Bueno, victoria, no está mal. Ahí está. Bueno, ocho muschitas, venga.